Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y bienvenidos un día más al canal de Arlequina Lunática. Hoy estamos aquí con Agatha Christie de ABC Murder, un juego que a mí personalmente me gusta. Vamos a ver, no lo he jugado aún, pero sí que he jugado este tipo de juegos. Me encantan los de Sherlock Holmes y me encantan pues todo este tipo de juegos de detectives. Así que bueno, he querido traerlo al canal, entre otras cosas porque ya os digo, siempre os digo que Instant Gaming, en la página de videojuegos, la verdad es que tiene videojuegos súper baratos de precio, bastante más rebajados que en otros sitios, pero también os digo, hay veces que en Steam encontramos juegos súper rebajadísimos. En este caso, este juego de 15 euros, que es lo que vale últimamente, lo han rebajado a 2,99. que dices, madre mía, es como ir a comprarme el pronto, o como ir a comprarme cualquier revista típica, ¿vale? O sea, típica que encontréis en vuestro país y todo eso, normalmente vale ese precio en las revistas. Por lo tanto, está muy bien, lo he querido pillar porque además está traducido al español, que queréis que no se agradece. Y bueno, digo, pues nada, pues vamos para allá, vamos a jugar a este juego y nos lo vamos a pasar guay, resolviendo crímenes, que es lo que mola. Bueno, vamos para allá. Y ya os digo, está subtitulado en español, entonces, yo no lo voy a leer en voz alta, porque realmente va más rápido de lo que yo os lo vaya a leer, pero sí que os comentaré luego, os diré básicamente lo que han estado diciendo de forma rápida para que nos hagamos una idea. Así que vamos ahora para allá. Vale, acumula puntos de ego, eso ya lo sabemos. Y a ver... Londres, 18 de junio de 1935. El duro dinámico. Vale, ahí llega el correo. ¡Ay, qué morritos le han puesto a este! Some post-view, Poirot. Mr. Hercule Poirot, you fancy yourself, don't you, at solving mysteries that are too difficult for our poor thick-head British police. Let us see, Mr. Clever Poirot, just how clever you can be. Perhaps you'll find this nut too hard to crack. Look out for Endover on the 21st of the month. Yours extra, A, B, C. Oh, it's some sort of joke. Maybe, but please remind me to inform Chief Inspector Jack. Vale, resumido. Un tal ABC nos han mandado una carta diciendo que el 21 de este mes en Endover va a ocurrir algo y que no nos lo podemos perder. O sea, que esto va a ser épico. Pero le han puesto al otro unos morritos que de verdad yo me descojono. Vale, ahí tenemos la... Eh... ¿Eh? Vale, este tiene cara de ser el malo. O sea, ya te lo digo yo. Vamos a ver. Ahí estamos en el tren. Que al hombre le molesta el sol, pobrecillo. Sí, de verdad. Madre mía, que desangela está esa calle. Está en un estado lamentable. ¿Qué ha pasado aquí? It's here, Poirot. The murder took place in this street. Grimm place, indeed. To the fair listings. The streets of Endover are in a terrible state. Look, there's Chief Inspector Jack. He's talking with a policeman. Let us try not to get our shoes wet. Vale, voy a decir que estoy de acuerdo con ellos. Esa calle tiene un estado lamentable. Así que, bueno, pues vamos a acercarnos al inspector Jack y vamos a hablar con él para que nos cuente un poco de tema. Porque aquí somos cotillas. Y es lo que hay. ¡Es el día 22 de junio! ¡Se hemos llegado un día después! Oye, no puede ser. Aquí hay un cartel de se busca gato. Y aquí hay un gato. ¿What? Bueno, vamos a dónde tenemos que ir. Me imagino que el inspector es este, aunque canta, porque va de piolín totalmente. O sea, de verdad, ¿a quién se le ocurre ponerse un traje amarillo? O sea, de verdad, ¿verdad? O sea, de verdad, ¿verdad? ¿Qué es lo que se ha ocurre en este tibico? O sea, de verdad. O sea, de verdad, ¿verdad? ¿Vale? tres indicios que confirmen el comentario de Poirot. Observación. Vale, se siente confiado. Las manos, actitud relajada, a ver, la boca, ligera sonrisa, a ver, vamos a ver, el sombrero, el sombrero. Observación completa. O sea, según él, por el sombrero, la boca y cómo mueve las manos, este señor está de buen humor. Married, but separated. No children. A husband? Aha, Franz Ascher, the husband. Alcoholic and violent. It's said that he regularly insulted his wife and threatened to kill her. Do you think he's guilty? We'll look for Franz Ascher. If he doesn't have an alibi, the case is closed. A very unoriginal murder. Maybe. May I examine the crime scene? Of course, old chap. I'll be with you in a minute, Poirot. Vale, voy a resumir un poco. La señora Alice Ascher es la muerta. El último cliente que tuvo fue a las cinco y media y su cuerpo fue encontrado a las once. Esta mujer tiene un marido llamado Frank Ascher que es violento y alcohólico. Y además te han dicho que ella ha muerto por un golpe en la parte trasera de la cabeza y que posiblemente han robado tabaco. Ya ves. Vamos a entrar y vamos a ver qué descubrimos. Porque esto es interesante. El inspector está claro que quiere culpar al marido. O sea, esto es como es. A ver, que podemos mirar por aquí y vamos a investigar todo muy bien. Vamos a ver. A ver, es verdad. Para ser una escena del crimen esto está realmente ordenado. Revistas y periódicos ordenados. Esto está muy bien colocado. O sea, aquí no ha pasado nada. Qué queréis que te diga. Están desordenados y en el suelo no se ve tampoco nada. Vale, pues esto está perfecto. O sea, qué queréis que os diga. Pero aquí nada. Vamos aquí arriba. La señora está ahí muerta. O sea, ya lo sabemos. A ver, quiero mirar esto primero porque hay una mancha que puede ser cualquier cosa, pero también puede ser otra cosa. Vale, observa los objetivos desde todos los ángulos. Muy bien, podemos observar. A lo mejor son tomates, ¿vale? Pero hay que verlo. Hay que verlo. A ver qué es, qué es, qué es, qué es, qué es, qué es. Ah, pues son unas frasas. Vale, hay una verdulería. E, ABC. Es una guía ABC. Es una guía ABC. Os recuerdo que el señor que nos mandó, el señor o la señora que nos mandó, eso se llamaba ABC. Así que ando bien. It's open at the letter E. There are no prints in the book. Vale. Y aquí hay... Espérate, que me faltaba ver esto de aquí. El canter está cubierto con los dedos, todos encima de una u otra. Sin embargo, no será posible que los usarlos. Bueno, pero están. Están las huellas y eso es lo importante. Voy a ver primero la caja registradora porque si esto ha sido un robo se tienen que haber llevado el dinero. Vamos, digo yo. Aquí hay un 8. Parece intacta, ¿vale? Pero aquí hay un 8. Aquí hay un 8. Porque hay un 8 aquí. Esto es un 8. Vale. Vamos a abrirla. Something is preventing the tower from opening. Vale. Está atrevada. Por lo tanto, ahí tiene que haber algo. Vale. Por aquí no se ve tampoco mucha cosa. Y ahí hay un 5. Y aquí hay... Vale, y ahí hay un 5. Esto es importante porque tenemos un 8 y un 5. Nos faltaría el número final porque veis aquí está el 8 y aquí hay dos rayitas. Y aquí hay una rayita, el 5 y otra rayita. Por lo tanto, es 85. Así que nos faltaría un número y esto sería para algo. Aquí está el último número. Vale. Esto está ocultando algo. Son... 8, 5, 2. Vale, vamos a marcar. Sí, esto hay que... 8, 5, 2. Vale, tenemos una llave. Bien, vamos a mirar esto de aquí primero. Está todo esto muy desordenado. Vale. Vamos a ver el cuerpo, que es lo que me interesa ahora mismo. Mira, aquí hay una caja de cigarro. O lo tiró cuando cayó al suelo. Es que puede ser cualquier cosa. This poor woman's head is resting in a very even-shaped pool of blood. The body is hidden by the counter and is not visible from the tobacco shop store. Many customers might have thought that Mrs. Hasher had popped out. I can't see any other mark on the floor. No hay nada más, es que... She just has one wound on the back of the head. No other wounds are signed by the struggle. Es que ha sido así en el acto, de golpe. Porque si no habrían más cosas. Es que los morritos me pueden. Normalmente, the tobacco shop does not sell ABC Guides. Exacto. Mon ami, could you have a word with the neighbors? Some may have seen something. Of course, my friend, I'll do it straight away. Vale, encima, aquí no se vende ninguna guía ABC. Por lo tanto, eso ha sido dejado ahí por cojones. The door is locked. Vale, la puerta está cerrada. Creo que tenemos... Aquí está la llave. Vamos a entrar y vamos a cotillar aún más. Eh, ahí hay sangre. Esto es sangre. Blood. Blood. Did Alice Asher suffer from nosebleeds? An inscription in German. Souvenir of our only moon in the black forest. To my Alice forever, Franz Asher. The Ashes were a lovely couple when they were young. Interesante. Reflexión. It is blocked. Vale, esto. Habrá que jugar a esto. Such a pretty decoration should be at the center of the motif to respect the symmetry. Feliz. Fl肝. Yuck. Falt. Right. Yuck. 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 Ah, no lo permite Vale Vale, esto tengo que moverlo de alguna forma Es que esto debería poder conectarse así Pero no lo hace Vale, pues espérate Es que de aquí en medio No se puede mover Porque esto habrá que meterlo aquí Debería haber alguna forma Ah, vale Que esto se puede mover Claro, ya estaba yo aquí preguntándome Mil cosas Vale, hay que meterlo en el pequeño Ahora, la pregunta es como Así Vale Pero así no me sirve tampoco Porque lo he movido ¿No? Perfecto Vale, a ver Claro, ahí ya no queda movimiento A ver, espérate porque es que esto tengo que... Y al revés no funciona, no La voy a liar muy parda aquí, eh O sea, ya os lo digo Que la voy a liar pero mucho Ahora sí, eso tendría que estar así Pero... Vale Ahora no Oh, qué horror Se me forma Oh, qué horror Es que tendría que poder... Subirlo aquí arriba Pero no puedo Y ese es el problema Que no puedo Voy a intentar Claro, pero es que eso no puedo subirlo ahora para arriba Haga lo que haga, siempre queda uno bloqueado Tendría que intentar... A ver... Ah, pues no, así me vale Y habré estado aquí como 20 minutos, ya verás Que sí, que sí Sí, me voy a decir lo mismo Así que no Y sigue bloqueado ¡Anda! Esto está... Girado Vale, este me va a ir para allá Ese está al revés A ver... Creo que este es así Y este así... No me hagáis mucho caso Pero yo creo que es así Sí Sí Vale, aquí ya podemos cotillar como Dios manda Tenemos una hoja Muy bien Una carta Vale, ella quería comprar un local No sé siquiera No sé De aquello En el mismo momento Me has hablado De que el valor La parte YourPersonalQuantibujion $11 Is no high enough Y representa Too small part De la final transacción I'll remain at your disposal for any questions Adam Flint Mrs. Asher's meager savings were not enough for her to own the tobacco shop but will largely cover her funeral costs ¿Y la botellita esta? Medicine Laudanum-based cough medicine, Mrs. Asher and Dovermory Laboratory, London It's strange to find such an elaborate medicine from a leading London laboratory in the home of such a modest woman Raro What a strange box It looks like you have to slide the slats of wood to open it No puedo mover porque no puedo mover Ah It is blocked Maybe it starts from here This button appears to activate the mechanism and Oh Like Yes 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 And No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. All right, obviously here. To my dear Aunt Alice Maridrauer. ¿Tení algo? ¿Quieres algo? La víctima es una niña. Tenemos que encontrarla. Déjame ahora probar y obtener las células de la Célula de Poirot. Vale, vamos allá. Aquí debes poner a trabajar las pequeñas células grises de Poirot. El objetivo es responder a las preguntas que se hace estableciendo conexiones entre los indicios con el fin de dar respuestas, deducir las respuestas. Pues nada, vamos para allá. ¿El móvil del crimen fue el robo? Pues yo creo que no, fíjate tú. A ver. No. No se venden objetos de valor. Y la caja de registradores está intacta, por lo tanto, no, el móvil del crimen no fue el robo. O sea, ya lo sabemos que no. El robo del crimen es definitivamente no un ganado financiero. No hay signo de una lucha y el robo del crimen no ha sido forzado o abierto. Creo que he mirado todo aquí. Déjame ver si puedo encontrar más información en los alrededores de la caja. Vale, lo que voy a hacer una cosa es que voy a seguir con esto. El móvil del crimen. Voy a lo de la señora Adler. O sea, la señora Adler fue asesinada in situ. Vale, ningún otro rastro en el suelo y solo un golpe en la cabeza. Fue asesinada in situ. Bueno, creo que esto es mejor que lo viera afuera, pero de todas maneras voy a echarle un vistacillo por aquí. Todo observado. Es que hay que mirarlo todo muy bien porque luego... ¡Hombre, que el hombre se mira al espejo! Por favor, me parece ya esto muy fuerte. Esto ya es muy fuerte. Vamos a salir por ahí y vamos a terminar de responder las preguntas que nos quedan. Nos quedan muy pocas. A ver, ¿cómo explicar la presencia de la guía ABC? Bueno, tenemos carta firma que ABC donde anuncia el asesinato. Bueno, eso está claro. No hay huellas dactilares sobre el libro. Importante. La señora Atzer esta tienda no vende... O sea, es que esta tienda no vende esas guías. Vale, es esto. El asesino la dejó. Vale, pues yo creo que lo tenemos todo. Nos falta conocer a la sobrina y poco más porque en sí lo demás inspecciona los alrededores del estanco. Pues vamos a salir fuera e inspeccionar los alrededores del estanco. porque es que esto es así, o sea... Ahí ya no queda nada más que hacer. Mira, aquí hay verdura y aquí hay una señora, así que... Vamos a observarla. Esta mujer parece que es un smoker. Pues vamos a hablar con ella ¿Puedo saber Alice Asher well? Y por startos, ¿quién eres tú? Yo soy Hercule Poirot, el detective Tch, you're a foreign, that's for sure With your accent and your odd way about you And you're here about Alice's murder, I suppose Well, I've nothing to say to you ¿Did you speak to the victim yesterday? No, I never saw her Please, try and help me, madame Why should I help you? For your beautiful moustache Heh Come on, move along now You're scaring away my customers Please, do not be ridiculous Eh One thing is certain You are lying So I'm a liar, am I? Get away from my stool Habían fresas, por lo tanto You again Have nothing to say A bottle of poor quality vinegar The smell could awaken the dead Hey, Boro Is the greengrocer causing trouble? I'll sort her out No, please leave her, Chief Inspector I'll get her to talk later I've found the victim's niece She's waiting for you in the back of the shop Thank you, Mulani I'll question her Vale, let's look at the sobrina Está claro que dentro Habían fresas Por lo tanto O ella ha ido A Al estanco O la dueña del estanco Ha salido a comprarle unas fresas Un momento Y ha vuelto al estanco O sea Es que pueden ser las dos cosas Ah, retirar el cadáver Jab, had the body removed out of respect for the victim's niece His attention is commendable O ba, ya vamos a observarla He's a grief sincere She appears to be very upset She's stressing me She looks so tired Vale Está guardando luto Así que Vamos a ver You're looking at me rather strangely Please excuse me Mademoiselle Drover You were very fond of your aunt, am I right? She was the only family I had since my mother died Your aunt did not have any children, is that correct? No She was separated from her husband Vale, de momento sinceridad absoluta Your aunt's husband He never left her alone Poor aunt She used to drop by all the time and make a scene Was your aunt afraid of her husband? He shouted a lot, but she wasn't afraid of him Why, he used to slink away when she turned on him He was afraid of her, if you like Did you know my family? Did you want enjoy a good ass? She had a bad throat But she was well cared for por un doctor en Londres. ¿Puede Franz Asha? Todo lo que ha hecho por años es beber y descargar, pero él era un gran caballero. ¿Por qué le daba? Mi abuela le daba 5 sillas a la semana. ¿Puede Franz Asha extiende este dinero? No, 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 no. Ella no dejó intimidar a ella. Ella le dio el dinero bastante de su voluntad. Él era su marido. No podía dejarlo con nada. Entiendo. Has sido de gran asistencia, mademoiselle. Interesante, pero ¿por qué no se divorció de ese hombre? O sea... Por favor, toma esta señora a la casa. ¡Mi placer! Bueno, este Franz Asha does not seem to be quite so dangerous, as Jeff said. And since Alice Asha giving money regularly, it was not in its interest to kill her. No, aquí ya está visto todo. No, aquí ya está visto todo. No, aquí ya está visto todo. ¿Qué hacía la señora Atzer cuando fue asesinada? Paquete de cigarrillos junto a la mano de la víctima. Hay paquetes desordenados en la estantería. He estado tomando paquetes de cigarrillos en la estantería, eso está claro. He intentado ser un cliente. Y le pegó a la estantería de detrás, mientras que él se volvió a la servidora. ¿Qué hacía la señora Atzer? Vale, lo primero lo tenemos. Encontrar a Fran Atzer. Tenemos que encontrarle... Ya tenemos nuevos datos... Y... Y nos queda otra pregunta que es, ¿podemos determinar la franja horaria en la que la señora Atser fue asesinada? Bueno, nos dicen que el último cliente entró sobre las 5 y media y que el cadáver se encontró a las 11, por lo tanto, entre 5 y media y 11, pero claro. Es que el mostrador impediría, pero me faltan pistas, esto no lo puedo hacer aún. Me faltan pistas, me faltan pistas, me faltan pistas. A ver si puedo coger las fresas dichosas estas. Vale, ese es el marido fijo. Debería de tener, por aquí. Ah, por cierto, a ver si puedo pillar las fresas. No, no los puedo coger, ¿verdad? No, es solo... No, no los puedo coger. Es que si las pudiera coger y dárselas a esta señora, para que viera todo eso, pues... Vale, algo le tenía que dar a este señor. No, vale, pues no... Vale, pues no... Algo tiene que haber aquí. ¿Qué puedo usar? ¿Una jarra de agua? ¿Un... algo? ¿Medicine? Es que no hay nada que pueda hacer por aquí. ¿Y se le metió una hostia? ¿Lo digo en serio? He's not in any condition to be questioned. I have to find a way to soper him up. Eh, aquí hay un libro de cuentas. Vale, ya hemos encontrado algo para la verdulera. No hay nada por aquí. No, ya tengo dos de dos. Pues nada, voy a hablar con la verdulera y ahora vuelvo. Porque es que si no, al final, pues esto es lo que hay. Vamos a ver qué nos cuenta la verdulera. Vamos a ver qué nos cuenta la verdulera. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Now, please be so kind as to explain this. ¡No, no! Look at my account book! Alice owed me eleven pounds for fruit and vegetables. I may have had a slate at her shop, but she had one at mine. She owed me one pound, and that reminds me I have to get it back from her niece. That is quite enough. Your account book has saved you, but I might ask Chief Inspector Japp to throw you in the cells for one or two nights while he checks your entries. Do you want to go to prison? Prison? No, that's not fair. I haven't done nothing. In that case, I am counting on your full collaboration. Yes, sir. Of course, sir. Ahora colabora, eh. Ahora sí, no? Listen, I did you, Alice, I swear. But it's true that I did go to the shop yesterday. At what time? Six o'clock. She left me a note saying she wanted some strawberries, if I got some. I received them late, about six. So I took them over to her. But you did not see her. She wasn't in the shop, so I just put the strawberries on the counter and left. Did you see anything unusual in the shop? No. Well, maybe one thing. There was always a railway guide on the counter. Alice didn't sell them. Maybe it's the customer who left it there. You were not alone. I thought Alice had just gone to get her medicine from her room and that she'd be straight back. You mentioned medicine. Something for her cough. She used to take it a lot. Who do you think killed her? France. Her scrounge all of her husband. He was always after her for something. Well, he's a foreigner. Sorry, sir. What I mean is he's German. That's even worse. And that girl, I'm going to have to tell her, eh. Enter the tobacco shop late yesterday afternoon. Well, no. But at that time of the day, the streets are packed. And I have better things to do than watch her shop. I don't know why I have the feeling that this lady stole the cigars. But don't you have any case. I will not obtain anything else. A ver si este señor ya se la pasa a la borrachera. Que va a ser que no. He's not in any condition to be questioned. I have to find a way to sober him up. The priority is to question Asha. The priority is to question Asha. Okay, but what do we do? I mean, in serious? It's not in any condition. It's not in any condition. No. Es que a lo mejor si les damos, si le doy a oler esto, pero no. Vale, hemos acordado, ha cortado el tiempo, pero ahora me queda ver qué podemos hacer para despertar a este señor. There are cigarettes packets in a mess on the shelf. I've finished with this subject. There are cigarettes. Nothing suggests any sign of a fight. Algo se tiene que poder hacer. Lo que pasa que no sé si es algo en la trascienda o fuera. Voy a salir un momento. Y voy a ver si hay algo por aquí afuera para hacer. Porque claro, ¿cómo lo despierto? A leches no me van a dejar. Eh, el vinagre. Strawberry, six bits a pound. I'll just pour your bottle a moment. Take it. It's what Alice used to serve up her husband. But try not to empty the bottle. Vale, pues ya sabemos que Alice usaba el vinagre ese para despertar al marido. Se ha... No, 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 no. Let's see. I can say without a doubt. Vale, vamos con el interrogatorio. Primero quiero observarlo. Ojo morado, el labio partido y esto parece que se haya dado una pelea de... Mira, es que... Vamos a ver qué lesión sacamos. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Me estoy recordando? Come on, my friend, I do remember. It is important. I'm really sorry, sir, but I don't remember a thing I see, but maybe you do remember threatening to kill your wife So what? You shouldn't take things so seriously, sir Nothing of empty threats, we didn't get on all that badly Are you often involved in fights? I don't know what you mean Asha, look me in the eye and tell me that you were in a fight I'm looking, I'm looking No, I wasn't in a fight You are right Looking at the state of view, you did not defend yourself So someone gave you a good beating A beating? No way All right, he tore my coat and gave me a black eye Did you see the state of him? Very interesting Who is the other that you struck? Probably best if I tell you everything Yesterday afternoon I met Roderick Tanner We bet on a dogfight together An illegal bet, naturally Yes, sir Our dog won Roderick got the money, but he refused to give me my share And you thought about it What time was this? In the evening, about six, I think We were on the other side of town You see, I couldn't have killed my wife Asha's alibi appears to be confirmed All the same, I'm going to call and check That he did have a fight with this Tanner On the afternoon of the murder You can never trust this sort of chap One thing is certain Asha was a rough man who used to beat his wife But he is not very educated It certainly was not him who wrote the letter signed ABC Let's resume these things Widow the murderer pretended to be a customer He did not kill our family That appears to be certain I agree with you on that point And the murderer left an ABC guide as a signature Therefore it's likely he wrote the letter Indeed, but that doesn't explain why and how he did it You are quite right Why he did it is a mystery But as for how he did it We do know enough to try and reconstruct the events Bien Más o menos ya vamos aclarándonos En lo que ha podido ocurrir en este crimen Reconstruye las circunstancias del crimen Seleccionando las acciones que el asesino pudo efectuar Vale, vamos para allá Reconstrucción The killer enters the shop Yo creo que la tacu Mrs. Asher keeps her back turned The murderer grabs his walking stick She turns around, he strikes her violently He then places the ABC on the counter before leaving No No La víctima no se tiene que girar The ABC is not the same as in the crime scene Better think again, Michelle The killer enters the shop Primero se hace pasar por un cliente Mrs. Asher turns around to greet a customer The murderer asks her for some tobacco Claro, y ahora cuando le pide algo es cuando ataca He then places the ABC upside down before leaving Everything appears to match the crime scene, Michelle Hastings That is exactly what happened Vale, pues eso pasó Entró, se hizo pasar por el cliente Pidió algo Y cuando la señora se giró para buscar lo que había pedido Le pegó un Un mazazo por decirlo de alguna forma y ya está What was the point of this crime? She had no debts She gave France Asher money regularly She wasn't old money Nobody stood to gain anything No doubt about it The murderer is insane Hmm, and I fear that we had not heard the last of him I hope you're wrong for once Yeah, let's go back to London If we hurry, we should catch the 2 past 7 train Are you coming? No, unfortunately I have to talk with Andover Police See you soon then Are you coming, Hastings? Let's go home, there's nothing for us here Muy bien Pues Queda saber Quién es exactamente Queda decir, pero bueno Hmm, the crime was committed by a man of medium height With red hair and suspicious eyes He has a slight leap on the right foot And a wart just below his shoulder blade Poirot Mon ami, what do you want? You fix upon me a look of dog-like devotion And upon me a pronouncement a la Sherlock Holmes Now for the truth I do not know what the murderer looks like Nor what he leaves Nor how to set hands upon him What should we do then? Nothing Nothing Do not be so impatient, Hastings The killer will manifest himself soon enough I thought I heard the post Maybe there's some news I would go and see There he will manifest Well, I think we're going to leave it here I hope you liked this first chapter A little long, but it's important Because so we're going to see A little bit how the game is Uy, además es que me he recreado Haciendo el puzzle ese Dios mío No se puede tardar tanto Pero bueno, de verdad Espero que os haya gustado Y nos veremos muy pronto con más Así que hasta la próxima Y pasarlo muy bien En estas cortitas fiestas de puente Ahora sí, hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!